Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el almirante Iván Carratú Molina. Él estuvo presente en los sucesos que ocurrieron el 4 de febrero de 1992, 29 años atrás, y que ha traído como consecuencia la destrucción de las instituciones democráticas y lo que vemos hoy, lamentablemente, en Venezuela. Con él vamos a tocar diversos temas que van desde la conspiración antes del 4 de febrero, quienes la integraban, por qué se produjo en los términos que se dio aquel intento de golpe de Estado que cambió la historia de la sociedad venezolana. Antes de irnos con nuestro invitado, les pido que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y comentarios, y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. También quiero agradecerles al grupo de amigos que nos ayuda en la moderación del chat. Finky, Nesta, Migdalia Chirinos y Tamaris López. Muchísimas gracias por su aporte. También quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos aquellos que nos ayudan en nuestra plataforma de patreon.com slash venezuelapolitica. Gracias por permitirnos seguir haciendo Sin Filtros para ustedes. Ahora sí, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias almirante Iván Carratú Molina por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, licenciado Petit, por la invitación y por esta oportunidad que nuevamente me da para hablar sobre algunos aspectos políticos que descienden o vienen a nuestro presente hoy en la calamidad nacional, pero que tuvieron su origen mucho antes del 4 de febrero o del 3 de febrero del 92, pero creo que la mayoría de la sociedad venezolana, de los jóvenes que digo yo menores de 50 años, no conocen en su extensión, vivieron el problema, creyeron que se estaba solucionando y cada día que ha transcurrido el problema se ha ido agravando con el sufrimiento masivo de la sociedad venezolana. A lo largo de la historia se ha hablado que esto fue una insurrección militar y se han obviado una serie de factores que desde el punto de vista histórico hacen que existan como lagunas en el proceso para explicar cómo se conjuró todo lo que ocurrió ese 4 de febrero en horas de la madrugada o empezó el 3 de febrero. Hay eventos en los que todavía no se ha puesto el foco, lamentablemente, hay algunos historiadores que han escrito sobre el tema y han evaluado los detalles que antecedieron, pero no quedan claros. Hubo una conjura militar, hubo elementos de la izquierda que penetraron en ese modelo o ese proyecto que se estaba avanzando, también la sociedad civil, también las corporaciones, los medios. Yo quisiera que usted explicara todo ese proceso que antecede al 4 de febrero de 1992. Sí, cómo no. Vamos a comenzar un poquito atrás en el tiempo, en los alboros de la democracia. Recordemos, o por la media comunicación, la historia escrita, o por los testigos de esa oportunidad, que ya quedan muy pocos, la presencia de Fidel Castro en Venezuela. Yo no quiero, yo no pretendo endosarle exclusivamente a Fidel Castro y su revolución los eventos que ocurren en Venezuela, pero los tentáculos, la línea de comunicación, los objetivos, la estrategia y la determinación de Fidel Castro en penetrar todos los países de la región. Inicialmente no fue considerado así, fue visto como algo ligero, superficial relativo a la isla de Cuba, a su pueblo, a la nación cubana, pero que se proyectó en el tiempo en todos los países y aún sigue actuando activo, aún habiendo desaparecido Fidel Castro en el escenario político latinoamericano o mundial, sigue actuando. En aquella oportunidad, yo era muy joven, como ustedes se pueden imaginar, comenzaba mi formación, mi carrera militar en la Armada, observaba los acontecimientos, pero paralelamente el alistamiento militar ordenado por el presidente Rómulo Betancourt para luchar contra las guerrillas seguía creciendo y avanzando. En los primeros momentos, esa intervención armada, pensada en aquel entonces y todavía hay algunos que desconocen eso, era algo focalizado en algunas regiones del país, eran cinco teatros de operaciones, estaba prácticamente tomado todo el territorio por los milicianos cubanos y muchos jóvenes y venezolanos y personas del país, sobre todo universitarios, que fueron a Cuba, fueron entrenados y regresaron al país. En esa época, Américo Martín, Teor Opekov, el macho Pérez Marcano, 100 oficiales del sector de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, aproximadamente 100, se incorporaron a la lucha armada contra la democracia que estaba comenzando y por eso fue que el gobierno del presidente Rómulo Betancourt y Raúl Leone emplearon el poder militar para proteger la democracia y proteger a los ciudadanos. Muchas personas no lo ven así, porque eran parte de una cooperación dividida en la parte activa, en el territorio, que era en la parte rural, y el activismo de la izquierda o la influencia de Fidel Castro en las instituciones más importantes del país, los medios de comunicación, las universidades, los empresarios, los sindicatos, los mismos militares, todo eso formó un conjunto de eventos. Trascurrió la guerrilla, el gobierno venezolano solicitó apoyo al gobierno de Estados Unidos, en ese entonces el presidente fallecido Kennedy. El presidente Kennedy, o el gobierno del Estado norteamericano, creó un programa llamado el Plan de Ayuda Mutua. Ese Plan de Ayuda Mutua era para asistir a todos los países de la región, no solamente en equipamiento militar, porque ya Fidel Castro estaba instalado en Cuba y se estaba proyectándose la región. Bajo una estrategia soviética, rusa. Entonces, a Venezuela enviaron una comisión de 30 oficiales más o menos, y de ser una incipiente estructura militar, nunca entrenada para la guerra, comenzó a funcionar en lo que llaman ahora la guerra asimétrica, que era enfrentarse a grupos guerrilleros, repartidos en el país con conceptos viejos de la guerra regular. Y ahí es cuando comienza a formarse la estructura militar de la Fuerza Armada Venezolana en el Comando de Operaciones Especiales, que ahora se conoce como el Cufán de la Fuerza Armada. Y ahí comenzó la lucha por casi 15 años, un poquito más, hasta 1985, cuando se acabó el último reducto guerrillero, en Cantaura, cuando el ministro de la Defensa o el presidente de la República, Guerrera Campins, ordenó bombardear la zona de Cantaura, los cerros aledaños a Cantaura, y ahí fallecen 25 guerrilleros, algunos de la causa R, algunos del movimiento de izquierda generalizado en Venezuela, y se acaba la presencia militar en los espacios rurales venezolanos. Y la democracia comienza a avanzar y ocurre lo que se llama el Viernes Negro. El Viernes Negro dejó al país económicamente arrinconado porque perdimos la paridad a cambiar a cual lograr, si las cosas se hicieron más caras, la democracia no había consolidado lo que llaman el estado de bienestar, no había dado respuesta a las necesidades civiles y sociales de entonces, en su gran mayoría, el pueblo seguía, la sociedad venezolana seguía inconforme, con la democracia no le estaba dando lo que esperaban, y estos grupos, estos reductos guerrilleros, influenciados por Fidel Castro, García Márquez, y otros intelectuales de América Latina, comenzaron a actuar. García Márquez vivió en Venezuela ocho años, trabajaba para la dicta Bohemia, y en esa oportunidad, los dos invadadores, los invadadores de Cuba, más algunas personalidades de América Latina, intelectuales sobre todo, comenzaron a influir en las universidades, en los centros más importantes del país, excepto en las Fuerzas Armadas, que no cerramos, o fueron cerradas para el contacto con la sociedad civil, porque se temía la infiltración, porque ya la infiltración había comenzado en las Fuerzas Armadas. Y estoy hablando de la década de los 60 y 70. Pasado el tiempo, hubo la política de pacificación, para mí un error en la forma como se llevó adelante, en aquel entonces no tenía la capacidad para analizar lo que significaba la política de pacificación del presidente Caldera, en 1972. Nosotros los militares, en los grados medios y bajos, seguíamos las orientaciones que nos dan los superiores, y los superiores siempre nos vendieron, y nos dijeron que ese plan de pacificación era definitivo para pacificar el país. Y así lo entendimos. Pero los grupos irregulares o de izquierda siguieron conspirando en otra estrategia. Más infiltración en la Fuerza Armada, más penetración en el cuerpo social, más penetración en los sindicatos, en los medios de comunicación y en las universidades. Quedaron a un lado las élites empresariales y las élites intelectuales. Sigue el problema nacional, la fortaleza económica de Venezuela podía cubrir las necesidades sociales de una manera no amplia, pero sí grandes sectores se beneficiaron y tuvieron una calidad de vida bastante aceptable o muy aceptable. Pero después de Viernes Negro, el país comenzó a retroceder. Comenzó la cooperación civil de las élites de izquierda o radicales y comenzó la cooperación militar con algunos de los infiltrados en la primera etapa de la lucha contra la guerrilla. Estoy hablando de 1985 hacia adelante. La cooperación militar y civil comienza en 1983. Los militares se reunían, los que eran tenientes coroneles y comandantes de batallón en aquella oportunidad y algunas unidades especiales, se reunían en el círculo militar, preferiblemente eran oficiales del ejército que trabajaban en la academia militar y en Fuerte Etiuna y venían oficiales del interior a organizar la cooperación militar en paralelo con la estructura civil de penetración de los barrios y forzar el rechazo de los ciudadanos a la estructura política del país, que era la democracia que conocimos nosotros hasta el año 1998. ¿Qué ocurrió en esa época? Tres eventos importantes que no fueron tomados en cuenta como un deterioro general del país, de la seguridad del país. No había política de seguridad de Estado. Nunca se consideró la política de seguridad de Estado como algo institucional. Era de los partidos y los líderes políticos con sus asesores civiles y militares desarrollaban, por su parte, una política militar, pero con la visión partidista. No era con la visión de Estado. Ocurren unos eventos que, como les dije, no fueron investigados. La crisis de Caldas en 1987 a punto de ir a la guerra se hicieron grandes inversiones o se hizo grandes inversiones en equipamiento militar. El país se endeudó en esa compra de armas intervinieron solamente el gobierno nacional, el presidente de la República, que era el doctor Lucinchi, y algunos miembros de la cúpula militar. Se corría el rumor en el sector político que los militares eran corruptos, pero los llamaban corruptos que no los defiendo, ni mucho menos, era que no hubo intervención de los partidos en la adquisición de recursos militares para las operaciones de las Fuerzas Armadas. Esa es una parte. Después vino la noche de los tanques. Dieciséis tanques de Dragón salen de Fuerte Chuna, ocho tanques se van al Ministerio de Relaciones Interiores, ocho tanques se van blindados, se van a la a la residencia presidencial La Viñeta, en la cual estaba residenciado temporalmente el doctor Simón Alberto González, fallecido, que era ministro del Interior y fugía como presidente encargado en esos días porque el presidente Lucinchi estaba haciendo una gira para América Latina, Argentina, Uruguay, Paraguay, esos países. Esa noche, esa tarde, salen los tanques de Fuerte Chuna, detienen, detienen vía armada rodeado en su despacho el presidente Simón Alberto González, el ministro de la Defensa Ítalo del Valle Aliegro le ordena al comandante de la columna de tanque que regrese a Fuerte Chuna, el mayor Soler, ahora jubilado de PDVSA y tuvo una figura importante en PDVSA después que Hugo Chávez llegó al poder porque era parte de esa conspiración. esa cooperación, ese movimiento de los tanques no se investigó. Estamos hablando de el que para la época era el mayor José Soler Zambrano. Exactamente. Él era el segundo comandante del batallón allá en Fuerte Chuna. Le dieron una orden que nunca se supo quién dio la orden y si él lo dijo, eso es que vio en secreto. No se supo porque muchas cosas se han tapado quizás para no alarmar a la sociedad. Quizás para no dar la idea de que había una precariedad de la seguridad interna derivada del descontexto social creciente y para no alarmar a la población. Eso se mantuvo en bajo nivel de información. Algunos periodistas conocieron, algunos periodistas lo divulgaron, después fue silenciado o se silenciaron. No entiendo qué pasó, pero lo cierto es que un Estado democrático, una movilización militar de esa envergadura frente a la persona del presidente de la república tenía que ser investigada hasta sus últimas consecuencias porque ese mayor Soler y los ochenta miembros de la Fuerza Armada de ese batallón que se movilizaron no solamente eran ellos los responsables de esa movilización. Había otros argumentos y otros vasos comunicantes que había que identificar y no se hizo. Se produce el cambio de gobierno si recordamos el proceso electoral del año mil novecientos noventa y ocho verón ochenta y ocho fue terrible una pelea entre partidos copiación democrática se decían de todo por televisión hablan de todo por televisión involucraban a la Fuerza Armada que no debieron haber sido involucradas en este proceso electoral y llega a la presidencia el presidente Pérez con un paquete económico que siendo yo testigo presencial de las conversaciones del presidente y el consejo de ministros con las fuerzas más importantes del país medio de comunicación empresarios intelectuales partidos políticos alto mando militar entonces explicaba él y el doctor Miguel Rodríguez que era la cabeza del paquete económico entonces le explicaban con apertura y con discusiones bastante fuertes la trascendencia que eran o que era necesaria para cambiar el sistema económico nacional dependiente solamente del petróleo para diversificarlos en otras áreas importantes de los factores de producción venezolanos pero eso no fue entendido y le pongo un ejemplo yo escuchaba en el palacio cuando el ministro Miguel Rodríguez le decía a la audiencia es que la mayoría de ustedes no paga impuestos el país está quebrado solamente tenemos 300 millones de dólares en reservas nacionales y en esto fue en enero febrero del 89 y en el próximo año tenemos que pagar 3500 millones de deuda externa ¿de dónde lo sacamos? tenemos que autofinanciarlo y no podemos seguir pidiendo prestado el petróleo da pero no da suficiente para cubrir todas esas deudas y dar respuesta social a lo que el paquete tenía como como asidero social para los venezolanos y para la mayoría de los ciudadanos sobre todo los que tenían pobreza crítica bueno eso no fue entendido entonces se comentaba y se comenta todavía que no había no hubo una política de difusión del paquete del presidente Pérez si lo hubo lo que si hubo y no se dice es que mientras se estaba implantando el paquete comenzaban a desarrollarse procesos de insubordinación e insurrección en Venezuela militar y civil en ese proceso recién llegado en febrero del año 1989 se insubordinó la policía metropolitana con el comisario Bernal a la cabeza fueron al comandante de la policía general fallecido por Sony permítame ese Bernal es el de los Z Freddy Bernal que hoy en día ocupa una posición bastante importante en el régimen de Maduro el Freddy Bernal era miembro del grupo Z y ahora no solamente es importante como usted dice es un asesino por todo el cañón de frente tiene el control de los estados andinos porque temen que se produzca una excisión territorial porque los andinos han mostrado una actitud guerrera por encima de la mayoría de la población venezolana por lo menos regionalmente y él está en esa zona del país amedrentando y persiguiendo personas que tampoco se dice y se analiza pero es una realidad regional y local en los estados andinos han fallecido muchas personas no hay explicación no hay investigación y el miedo crece en todo el país pero bueno vuelvo atrás no se decían que no se hacía una información abierta y continua al al pueblo venezolano apareció una novela importante con buenísimos artistas llamada por estas calles esa novela bien montada bien planteada como novela reflejaba un problema social venezolano pero ese problema social y político venezolano enfrentaba al ciudadano a desconocer las instituciones del país tribunal supremo era corrupto el la asamblea nacional era el congreso de la república era corrupto el gobierno central o poder ejecutivo era corrupto los militares eran corruptos los tribunales eran corruptos y el pueblo seguía pasando hambre entonces ese choque de una información manejada para desencadenar problemas sociales tampoco se investigó y se se consideró un éxito en la producción televisiva de novelas en el país de radio caracas televisión pero produjo un efecto que yo lo escuché personalmente en una reunión que hubo el grupo de santa lucía en la universidad católica donde martínez el productor de la novela decía que él se había equivocado que lo habían forzado a escribir esa novela con esos argumentos y ese ese guión terrible de insubordinación social en aquel famoso el hombre de la etiqueta que era un policía que ajusticiaba en la calle a los que él consideraba corruptos y él hacía justicia esa era la justicia del pueblo que se iba incrementando por el malestar que había en aquel entonces y todas esas cosas no fueron investigadas yo no digo la censura a la novela pero investigar cuál era el guión y el objetivo de los productores de esa novela es una función de seguridad de estado porque estaban reservando el rechazo a las instituciones y a los miembros de esas instituciones y yo estaba en esa oportunidad a bordo de las unidades y yo veía la novela algunas noches que podía ver televisión en Puerto Cabello o en el puerto que estuviera y me daba cuenta que el mensaje era terrible pero en los altos mandos militares o en el sector político nacional eso era como una manera de distraer a la sociedad pero le estaba inoculando el rechazo a la democracia y a las instituciones porque el problema es que la democracia si no tiene instituciones sólidas y respetables no porque sea una silla una oficina un escritorio sino por los hombres y mujeres que forman parte de las instituciones tienen que tener obligatoriamente una conducta pura excesivamente pura de manera que el ciudadano respete y entienda que esa función de gobierno o régimen político está trabajando en función de los intereses del pueblo y no de intereses de partidos o de personas o de agrupaciones económicas eso no se investigó cuando yo llego al palacio de Miraflores en el año 1992 el 90 julio 90 el presidente me dice a mí yo no lo conocía nunca había hablado con él en persona me dice yo quiero que usted me acompañe hasta que termine mi gobierno y quiero que usted observe muy bien lo que está ocurriendo en la fuerza armada yo le dije sí presidente yo conozco la fuerza armada porque vengo de la fuerza armada de 22 años de servicio yo no he trabajado en más ninguna parte y hay problemas delicados de disciplina de comando de liderazgo y de acción conjunta porque las fuerzas armadas no pueden separarse fíjense que Chávez cuando llegó al poder separó la institución militar lo nombró componentes y qué significa el componente que cada quien ha actuado por su lado bajo la dirección exclusiva de él pero los otros componentes militares no coordinaban no actuaban ni se unificaban en la acción de defensa del territorio venezolano no le convenía bueno en el pasado también se pensó igual y los militares no actuaban excepto cuando la guerra y las guerrillas que los norteamericanos la fuerza armada nos enseñaron a operar como fuerzas armadas integradas frente a un enemigo que era la penetración de Fidel Castro en Venezuela en aquel entonces recibo el cargo y comienzo a observar a darme cuenta de un militar que está trabajando en el sector civil que fue mi caso y aparte de eso en el centro del poder donde convergían todas las cosas que ocurrían en el país mediante chismes comentarios ligeros o informaciones precisas y certeras en Miraflores habían aproximadamente unos 120 periodistas de las fuentes de las fuentes periodísticas del país inclusive internacionales y yo tenía una excelente relación con todos en este cargo me encargué de mantener una relación lo más abierta y nítida posible y yo les decía oye es que la información que ustedes producen en los medios escritos y televisivos no se ajusta a la realidad decía yo porque estaba presente y escuchaba al presidente escuchaba el consejo de ministros escuchaba las visitas al país iba con el presidente a todas las giras nacionales e internacionales y me daba cuenta del esfuerzo que se hizo o se hacía por mercadear a Venezuela en las giras internacionales el presidente comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 1 2 de la mañana reuniones y lo digo porque estaba presente en todas no en la reunión privada sino en la coordinación y en la puesta en escena para decir una palabra conocida por todos de ese proceso 3, 4 días en Nueva York de repente en Perú Argentina Chile Brasil Costa Rica Nicaragua México Francia Alemania Italia Holanda España en todos esos países el presidente estaba proyectando el poder económico y las ventajas competitivas que tenía Venezuela frente a otros países de América Latina e iban personas importantes del mundo empresarial y productivo de todo el mundo a enterarse que es lo que el presidente de la república y su ministro estrella que era Miguel Rodríguez le estaba presentando y cuando llegábamos al país o regresábamos a Caracas las noticias eran totalmente diferentes las primeras planas de los medios la noticia más importante de la televisión los noticieros y a mí me parecía muy extraño y hablé en varias oportunidades con el presidente me decía sí hay una lucha para que el paquete fracase pero no va a fracasar vamos a seguir este paquete va a solventar este paquete económico va a solventar la grave crisis económica de estar derivado solamente de la producción petrolera tenemos que abrirnos al mercado centroamericano y al mercado suramericano revitalizó el grupo andino que estaba prácticamente destruido coordinó con la gente del Mercosur se metió en el Caribe con los países del Caricón y en todas en todas esas visitas que yo estuve presente y muchos ministros y empresarios venezolanos yo me daba cuenta que el país iba con una fortaleza enorme en un crecimiento regional inclusive las fuerzas armadas venezolanas eran enviadas por las Naciones Unidas a las operaciones de paz donde habían conflictos militares en todo el el planeta habían como 12 misiones militares de militares venezolanos en otros países en Costa en Centroamérica Santo Domingo en el Sahara Oriental en Siria en el problema del Medio Oriente en 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 Kosovo en todas partes y después del 3 de febrero del levantamiento militar que para mí fue un cuartelazo porque el golpe militar desde la perspectiva militar y política es cuando triunfa cuando el la movilización militar toma el poder es un golpe cuando fracasa es un cuartelazo es tan grave como el golpe pero es una movilización militar que no concluye que no lleva su objetivo de la movilización pero lo que pasó fue que cuando ocurre el golpe de Venezuela todas las misiones militares de la fuerza armada venezolana fueron retiradas de todos los países las naciones unidas rechazó el retroceso institucional y democrático de la fuerza armada venezolana que participaron en ese evento pero es que no fueron todas las fuerzas armadas el 95% de la fuerza armada venezolana se mantuvo leal solamente un 5% del ejército se alzó y se alzó porque nosotros vimos que se alzó Chávez y su grupo pero es que estaban involucrados generales coroneles asociados a los partidos de oposición a Pérez COPEI la izquierda radical venezolana que habían fracasado en las guerrillas y ahora vieron la acción militar que podía llevarlos al poder como en efecto Chávez llevó al poder pero por otra manera y por una trampa que le lanzaron a la sociedad venezolana bajo mi concepto porque la democracia no es votar la democracia que el ciudadano escoja libre de influencias el candidato o los candidatos que van a integrar un nuevo plan de gobierno que ese plan de gobierno es una figura económica y una figura social respaldado por una fuerza armada e inseguridad de estado que en Venezuela nunca lo hubo ni la hay en este momento entonces esa crisis se evidenció cuando Chávez llega al poder me recuerdo esa madrugada del lanzamiento militar que el presidente venía yo venía con él desde la voz suiza llegamos a Nueva York él me decía yo quiero regresar al país temprano estábamos abasteciendo el avión y haciendo el avión presidencial y haciéndole la revisión de seguridad del servicio secreto de los Estados Unidos el avión no podía despegar si no tenía la luz verde del servicio secreto y había que esperar era una inspección muy minuciosa que le decían al avión hubo personas que quisieron embarcar material en el avión presidencial y prácticamente se lo negué porque no podían embarcar nada porque era violar las disposiciones que establecía el servicio secreto de los Estados Unidos en territorio norteamericano como era en Nueva York que estábamos y el avión presidencial estaba aparcado o estacionado en un aeropuerto de Nueva York entonces llegamos al país el presidente siempre llegaba y nadie lo recibía porque él exigía que nadie lo recibiera ni el ministro de la defensa ni el ministro del interior ni una hija ni nadie ni nadie entonces cuando llegamos al aeropuerto estamos aterrizando es importante que le diga lo siguiente yo tenía en mis funciones la autorización no del presidente sino del cargo que yo tenía de desviar cambiar de aeropuerto a aterrizaje e irme para otra parte con el presidente a bordo claro había que informarle al presidente pero la decisión de aterrizaje era mía jefe de la casa militar cuando estamos aterrizando yo llamo a la torre de control y le pregunto al operador de la torre de control que ahí también había un militar de la casa militar le digo ¿qué pasa que hay tanta gente y patrullas en la pista? me dice buenos rumores ya habíamos aterrizado ya estábamos en tierra y estábamos carreteando hacia la rampa 4 del aeropuerto de Maiketía cuando nos estacionamos frente al aeropuerto yo estoy en el COPIC en la parte del puesto de los pilotos veo aproximadamente unas 120 150 personas paradas militares civiles director del aeropuerto protocolo protocolo cancillería protocolo miraflores ministro de la defensa ministro del interior y le digo al presidente mire algo ocurre hay demasiada gente en el aeropuerto que él me dice ¿qué pasará? porque el avión tenía teléfono y nos podían comunicar en cualquier momento pero nadie nos llamó es importante esto que voy a decir a las personas que desconocen las realidades o que han tratado de ocultar a las 10 de la mañana el director de la academia militar el general Delgado Gainza se le presenta al comandante del ejército al almirante Daniels jefe jefe de operaciones del ministerio de la defensa y le informa con un oficial del golpe militar o de la movilización militar que había comenzado esa mañana con el objetivo de tomar el poder antes que el presidente aterrizara en el país el almirante de Daniels jefe del conjunto el comandante del ejército general Rangel Rojas y su equipo incluyendo el general Raúl Salazar fallecido que era coronel en ese entonces el comandante del sistema de seguridad del aeropuerto Maquetía el general Ferreira nadie dijo nada ni a Ferreira le informaron tampoco que era de seguridad del aeropuerto Maquetía entonces cuando pasan todos los acontecimientos yo me pregunto y qué pasó si a las 10 de la mañana fue develada la conspiración y la movilización militar todo se silenció y por ahí es que entonces yo manifiesto abiertamente sin temor a equivocarme que hubo una conjura civil militar porque el ministro del interior no sabía ni un ápice el ministro de la defensa sabía y no le dijo nada al presidente ni nos alertó y a mí los cuerpos de seguridad que tenían la obligación de llamarme ante esa evidencia porque yo era mi cargo era jefe de la casa militar encargado de la seguridad física del presidente de la república debí haber sido llamado y no me llamaron entonces ocultaron el procedimiento pero mucho antes de ese 3 de febrero el 6 de enero en una reunión del consejo del gabinete de seguridad o sea el presidente ministro del interior ministro de la defensa comandante de fuerza directores de policía tránsito inteligencia nacional inteligencia militar y otras personas que algunas veces se asomaban ahí se coliaban porque eran amigos de algún general o amigos de algún político el general jenza puro director de la disip antes que comience el gabinete le dice presidente yo necesito antes que comience esto informarle de algo aquí tengo un sobre cerrado lacrado para su consumo personal en ese informe está detalladamente explicado una conspiración militar que se está haciendo en Fuertetuna con la participación de muchos militares del ejército yo soy general del ejército retirado pero no puedo invadir los espacios de Fuertetuna a investigar por qué se le corresponde al ministro de la defensa y su equipo asesores de seguridad y el estado mayor de las fuerzas armadas el alto mando militar almirante para aclarar el aspecto este es el general james a curva estuvo involucrado en la noche esta de los tanques cuando estaba lucinchi y bueno consalvio que estaba él estuvo allí en esa conspiración no yo creo que no déjeme explicarle algo para después entrar a discutir esa parte el general james siendo teniente coronel regresando de un curso de ingeniería de comunicaciones en Brasil se reúnen Fuertetino con sus compañeros y se van al círculo militar a hablar en esa reunión habían aproximado unos 20 tenientes coroneles del ejército dos o tres capitanes de fragata de la armada y ninguno de la aviación uno de la aviación y dos o tres de la guardia nacional eran como 25 30 oficial ahí se planteó la necesidad de un golpe militar para tomar el poder 1983 el viernes negro ocurrió el año anterior no había ocurrido el caracazo ni había ocurrido la noche de los tanques ni había ocurrido el la insumulación de la de la metropolitana ni el caso Caldas 1983 el general Haynes me cuenta a mí personalmente mira cartú ya ya ambos retirados y yo hablando con él dice mira cartú te recomiendo que no sigas investigando porque te van a eliminar físicamente estas personas son malas y te van a eliminar que bueno pero cuál es el problema si todos estamos investigando un hecho político sí porque en ese hecho político están involucrados muchísimas personas civiles y militares y esos después que Chávez llegó al poder siguieron conspirando y seguirán conspirando y tú estás diciendo cosas que a ellos no les interesa que se sepan e insapurran posteriormente voy al voy al momento que le entrega el informe le entrega el informe y el ministro el presidente de la república sin Pérez sin abrir el sobre se lo pasa el ministro a la defensa que estaba a su izquierda y le dice estas palabras más o menos yo estoy cansado de chismes e informaciones no sustentadas de que hay conspiración militar tome el informe ustedes dos general Rangel y general Ochoa me informan a mi regreso a San Cristóbal ese fue el 6 de enero y el presidente iba a San Cristóbal a una gira presidencial pero ocurrió que un familiar falleció usted tuvo que quedarse más días para sentir a las exequias y entonces el procedimiento de la familia pero era la familia del presidente de la república y fue un gentío a los Andes a acompañar a Pérez en el fallecimiento de su hermano yo me quedé asombrado la movilización y la gente que fue no había hoteles no había nada para albergar a esas personas que fueron a las exequias del hermano del presidente le pregunté usted esperaba esto presidente me dice no yo no me imaginé que tanta gente me quisiera o quisiera a mi hermana pero de todas maneras esa es la cultura venezolana el el ministro de la defensa hasta el momento del fallecimiento del presidente Pérez en el año 2010 no le informó de lo que contenía ese informe ni el general Ranel Rojas muy amigo de la gente de voluntad popular por cierto trabajó en la alcaldía de Chacao todo el periodo que tuvo López ahí y nunca ha hablado nunca ha explicado qué pasó que siendo comandante del ejército el 3 de febrero no actuó para parar la movilización de casi 5 mil hombres o 7 mil hombres del ejército venezolano para tomar el poder la mayoría de esos militares subalternos soldados sargentos suboficiales y algunos oficiales fueron movilizados engañados que iban a defender la democracia y que iban a defender al presidente Pérez porque así me lo dijeron a mí en Miraflores cuando yo llegué con el presidente Pérez que les pregunté cómo llegaron aquí nos trajeron a defender al presidente los soldados presos ya entonces no se investigó tampoco el ministro de la defensa designó al coronel Natera un coronel asimilado abogado para que investigara este coronel Natera empasteló toda la información confundió a todo el mundo acusaron a personas que eran inocentes señalaron a personas que no estaban involucradas en eso y a los que estaban involucrados los estaban premiando tanto así que los sobreseyeron y al sobreseyer a estos golpistas que eran militares pero había muchísimos muchísimos civiles se agazaparon se escondieron y aparecen cuando Chávez llega al poder en el año 1998 ahí aparecen José Vicente Rangel Peña Aristóbulo y toda esa cantidad de personas que conocimos en el primer gobierno del presidente del gobernante golpista fallecido tampoco se investigó y yo le decía al presidente le dije esa noche al presidente Pérez destituya al alto mando militar cuando una guarnición se insubordina el comandante de la guarnición tiene que ser desplazado porque perdió la autoridad y se insubordinó el ejército completo siete guarniciones el ministro el comandante del ejército y el alto mando militar tienen que ser destituidos automáticamente y pasar a investigación para saber qué ocurrió bueno los consejeros del presidente civiles y algunos militares jaletis como se dice en el burgo popular nuestro convencieron al presidente que no investigara y no investigó porque él pensó que todo estaba en calma porque la información que le presentaba el ministro era que todo estaba controlado la noche del 4 de la madrugada del 4 para el 5 el presidente me llama a su despacho esos fueron esos fueron seis meses terribles que pasé yo y el presidente y todos los que estábamos ahí porque las amenazas eran varias y todos los días hemos tenido oportunidades de tener un audio que correspondía a la DICIP de aquella época y cuando se capturaron los primeros militares uno de ellos dijo cuál era el objetivo de esa noche y ha señalado de acuerdo al audio que era el objetivo era el 63 que representaba el código de muerte contra el presidente que era Odeon 10 eso es lo que dicen los audios entonces era un objetivo de matar a Carlos Andrés Pérez que era el presidente obviamente y mientras estaba Chávez vivo muchas veces él dijo que el objetivo no era matar al presidente porque ellos no eran un asesino sin embargo hay evidencias que señalan todo lo contrario esa noche el presidente me llama y me enseña un anónimo que le llega a él por su fax privado anónimo que también me llegó a mí por el fax de mi oficina en Fuertetuna en Fuertetuna en Miraflores entonces le digo presidente ya yo lo leí bueno ¿qué piensa? en ese momento cuando yo entro en el despacho está el ministro de la defensa el general Ocho Antich y me dice ¿por qué no me saluda? almirante y yo le digo al ministro delante del presidente ministro o general yo no saludo a traidores usted es un traidor usted conocía la movilización militar y a última hora se cambió de bando porque usted trabajó y apoyó a muchos militares que se alzaron inclusive los nombramientos militares de los ocho tenientes coroneles lo hizo usted en el mes de agosto de 1991 o sea usted es responsable directo de lo que está ocurriendo esta noche esta madrugada en Venezuela el presidente me dijo almirante espéreme afuera yo esperé afuera y cuando volví a ingresar el presidente por primera vez y única vez me abrazó me dijo almirante usted tiene razón esta es una traición esta es una traición de civiles y militares porque quieren tomar el poder y quieren evitar el país cambie su política económica y que no se aplique la nueva concepción económica que tiene mi gobierno de esta manera manténgase alerta eso me lo dice el presidente la madrugada del 4 para el 5 ese mismo día hubo una reunión una reunión importante en Miraflores fuerzas vivas fueron como 600 personas y el presidente les habló esa noche dijo claro su inconformidad con el ministro de la defensa no es porque lo diga yo sino las personas que estuvieron presentes que aún están vivas tienen que acordarse las palabras del presidente en esa reunión le dijo al ministro usted es responsable usted es el ministro de la defensa usted es mi ministro de la defensa ahí no se y dijo más nada si hubiese sido ministro me paro y renuncio inmediatamente porque es el comandante en jefe y presidente de la república que lo está dejando en evidencia frente a más de 600 personas esa noche 24 horas después del cuartelazo en Miraflores esa misma semana o el día 5 en el consejo de ministro el doctor Miguel Rodríguez que venía de España o de Europa o Bruselas un país de esos donde están dando unas conferencias sobre el paquete económico emplaza al ministro de la defensa y le dice que esos militares deben ser sometidos de inmediato juicio y determinar las responsabilidades que había en varios sectores del país en esa conspiración el ministro de la defensa se paró y le dijo al ministro que él no aceptaba que se hablara mal de los militares que participaron en la conspiración que eso era miembro de la fuerza armada y él tenía la obligación de proteger el ministro le volvió a decir usted ministro tiene la responsabilidad de actuar usted es ministro de la defensa fue acalorada la discusión yo estaba presente tanto los ministros eran 14 ministros y el presidente paró la discusión porque ahí quedó en evidencia que el ministro no tuvo la actitud de un ministro de un general ministro de la defensa no para el presidente el ministro de la defensa para todos los venezolanos encargados de la seguridad del país de la seguridad de las instituciones de la seguridad de la vida inclusive del presidente porque aunque yo estaba ahí él también tenía responsabilidad ese día y tampoco se investigó no se investigó la noche de los tanques no se investigó el Caracaso no se investigó la insubrección de la policía metropolitana no se siguió la secuencia del caso Caldas y todo lo que ocurrió en la fuerza armada en ese momento y el silencio de las instituciones el silencio porque no me refiero a las instituciones congreso de la república sino los hombres y mujeres que eran parte de la institución democrática venezolana porque ellos ejecutaban a su nivel constitucional los mandatos constitucionales y callaron y siguen callando porque en todo momento han tratado de evitar que yo me entere porque han dicho que yo diga y hable y señale yo no he señalado a Caldera a Burrell Rivas a Escobar Salón a Mario Moronta a muchos que estaban ahí muchos militares que se hicieron los locos esa noche yo llamé al alto mando naval y no lo conseguí llamé al alto mando militar y no me atendieron solamente el general María Cardona de la guardia y me dijo esta es una movilización militar peligrosa me demoro dos horas en controlar Caracas y yo no espero aquí dos horas nos van a matar en el palacio estaba el presidente el ministro del interior un senador adeco alfarucero y siete oficiales de la casa militar afuera habían 215 soldados armados y 20 18 tanques dragón tres en el palacio miraflores tres en el palacio blanco y cinco en el regimiento de la guardia honor estamos prácticamente sitiados no podíamos movilizarnos y ahí fue la decisión de sacar al presidente pero sacarlo no es porque yo dije que lo saqué sino si yo le comuniqué no podemos permanecer aquí y entonces él me dijo ok sáqueme del palacio y ahí fue que se aprobó una salida un lago de información importante en función de lo que pasó cuando llegó el expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez a Maiketía usted ha contado una parte de esta historia había mucha gente allí que no debería estar o que por lo general no estaba y se dice que en el carro del presidente para ir desde Maiketía a Caracas se montó el el ministro de la defensa y también el señor Ávila ¿no? sí efectivamente y usted no fue allí en ese en ese viaje usted se fue por otro lado estaba un escolta el el conductor el presidente Pérez estaba el ministro de la defensa y el señor Ávila ¿no? usted supo que que fue lo que pasó allí porque nadie ha dicho que fue lo que pasó en esa conversación efectivamente muy puntual y importante su su señalamiento bajando descendiendo del avión el presidente me dice a mí que lo acompañe en su subida a Caracas yo siempre iba en otro carro no yo con el presidente íbamos separados por procedimientos de la casa militar pero cuando voy a abordar al carro presidencial el presidente le ordena de mala manera de mala manera considerando la manera como Pérez se dirigía a sus ministros de mal humor le dice suba al carro ministro cuando le dice que suba al carro ministro también sube el ministro Ávila Vivas que era el ministro anterior y ya no había espacio para mí yo me quedé en la rampa y se fueron en ruta hacia Caracas hubo una conversación de media hora de esa conversación el ministro Ávila Vivas no me ha querido contar que hablaron el ministro de la defensa por supuesto guarda silencio de tumba y Pérez está fallecido el otro testigo dos testigos más era el chofer del vehículo presidencial y el edicán el teniente coronel para entonces Gerardo Dudamel de la guardia nacional muy respetado por mí porque es un excelente oficial era un excelente profesional tampoco me contó y él debió haber escuchado parte de la conversación porque iba en el asiento delantero entonces yo he insistido tanto al ministro Ávila Vivas como al edicán Gerardo Dudamel no me han dicho ni me han soltado ninguna información ni siquiera una letra de lo que ahí se dijo significa que algo está oscuro al yo llegar a mi casa me llamó el doctor Ávila Vivas ministro del interior y me dio almirante preséntese mañana a las 4 de la mañana en la casona que hay un cambio urgente del alto mando militar y a usted lo van a movilizar del cargo lo van a subir de nivel entonces yo sin conocer lo que estaba pasando sin haberse presentado la movilización militar yo no podía coordinar mi mente y adivinar o interpretar que podría haber ocurrido en ese carro que el presidente en la mañana iba a cambiar el alto mando militar bueno no le dieron chance las tropas ya estaban en la calle de las 10 de la mañana el ministro lo sabía para mí el ministro sabía que Pérez estaba caído lo que pasa es que no contaba con la velocidad y cómo se movieron las cosas esa noche esa madrugada porque los tanques llegaron a Minaflores a las 12 en punto a la medianoche y bloquearon el palacio el regimiento y el palacio blanco y la Carlota y la DICIP y Fuerte Tiuna agarraron preso a una cantidad general y oficiales lo metieron en el ministerio de la defensa los rodearon los dejaron los humillaron le dijeron grosería a los mismos oficiales subalternos y suboficiales entre los cuales está Henry Falcón que es una vedette del estado Lara como gobernador y fue un asesino esa noche también y no me explico cómo llegó a tanto nivel alto una persona que participó en el movimiento militar más cruento no porque hubo muertos porque sí lo hubo el más cuerto porque destruyó la democracia venezolana nacional e internacionalmente y eso nadie lo ha analizado y todo el mundo se sale por o casi todo el mundo se sale por alta gente es que no hubo información del paquete sí la hubo el ministro de información era Vega Godoy una persona reconocida en los medios de comunicación profesor etcétera también estaba el hijo del de Neville Blanco y Turbe ministro de la secretaría estaba el ministro Figueredo estaba un ministro que era de izquierda no me acuerdo el nombre pero muy conocido y muy respetado o de maya de mucha popularidad en el ministerio de la secretaría el consejo de ministros tenía dos ministros que eran de izquierda o sea era un gobierno amplio pocos ministros pero habían representaciones de todos menos de los adecos que habían solamente dos adecos y eso creó problemas también en el partido y le exigían mayor poder al partido y resulta que que ahora se sabe que el presidente no tiene por qué obedecer al partido el presidente es independiente una vez que es electo el presidente le tiene que obedecer al pueblo y trabajar para el pueblo no para el partido y esas contradicciones yo las vi en el palacio y no me las no las podía entender aún siendo militar voy a decir otra cosa que me dijo el general Haynes después me dijo mira Carrotú yo te voy a pasar por escrito toda la información que tengo para que tú la manejes pero ten cuidado porque estás tocando aspectos peligrosos y me pasó cierta información él mismo me la entrego en la mano yo la tengo guardada en Venezuela donde ahí denuncia una cantidad de cosas que a lo mejor no lo hizo como debió hacerlo siendo director de la ICIP pero después de la magnitud del problema porque eso se desarrolló después inicialmente eran 12 comandantes díscolos indisciplinados que era una logia militar que había que reducirlo que no existía más nada eso era la manzana podrida de toda la institución es más la institución ejército demostró esa noche como fracasa la institución cuando es mal manejada no tiene ligerazgo ni tiene principios éticos y profesionales porque una institución del ejército armada aviación o guardia o cualquiera que ocurra en un evento de esta naturaleza los mismos procedimientos internos tienen que someter a juicio y tienen que apartar indiscutiblemente que sea presidente o candidato quien sea tienen que apartarlo de la vida pública y de la vida militar con las sanciones correspondientes desde el punto de vista legal a mí me han acusado muchas personas muchísimas que porque yo no maté a Chávez que porque yo no le caía tiro yo a Chávez nunca lo vi enfrente de mí él nunca llegó al palacio lo vi cuando estaba preso usted es de lo que hacía entre otras cosas todos ellos hacían sus necesidades en unos tobos y bañaban a las personas que iban a hablar con ellos eran cochinos eran ofensivos eran malos presidente y un establecimiento político lo perdona y lo sobresee y los medios lo proyectan y entonces ¿cómo es la cosa? eso se curó eso se ha se ha aliviado en Venezuela eso se ha purgado judicialmente no es así una errores tras errores y perdones y complicidades y traiciones una tras otra durante casi 28 años todo el tiempo que tenemos en este problema grave antiguamente hubo problemas no lo discuto y hubo problemas con militares también lo acepto y lo entiendo pero los problemas que tuvo la democracia no fueron resueltos ni aún han sido resueltos por la oposición política que se intenta tomar el poder una vez salga del poder este régimen porque no han madurado yo no puedo entender si no saben lo que ocurrió ¿cómo pueden actuar? almirante el general Heinz Aspurwa estaba dentro de la conspiración sí o no en un principio se reunió o habló con las personas en la conspiración en 1983 después que llegó a general y llegó al mando militar y llegó a la inspectoría o estado mayor conjunto no estaba inclusive su actitud de la ISIP muchas personas lo cuestionan inclusive hay personas que yo conozco que me hablan de esa situación posiblemente él no dijo la verdad o no explicó sustantivamente lo que hacía lo que ocurrió ahora le voy a decir lo siguiente conmigo el general Heinz Aspurwa colaboró no de una manera amplia sino colaboró después de que se produjo el movimiento militar antes no ni me informaron nada ni me dijeron ninguna alerta yo todos los procedimientos de inteligencia lo manejaba yo directamente porque no es que era la es que de la PTJ tampoco es que el jefe de la escorta civil tampoco me decía me da información es que el comando del ejército tampoco ni de la guardia ni de la aviación ni los sistemas de seguridad más bien se me acercaban comisarios retirados y miembros de las fuerzas armadas retiradas retirados a pasar mi información por escrita yo recibí 16 informes de inteligencia ante el golpe y se lo daba al presidente el presidente lo destruía porque decía que eran chismes claro no venían de un organismo oficial venían de una persona que se acercaba a mí o varias personas y me daban información inclusive yo tuve una visita el 27 de febrero el 26 de febrero a mi oficina donde me estaban pidiendo un apoyo para unos niños en un colegio y la persona que fue la conmigo me dijo usted no tiene miedo digo miedo de que bueno lo que pueda pasar y que va a pasar que no va a pasar nada un golpe militano aquí no hay golpe yo estaba consciente de que no había opciones de un golpe y de hecho fracasó porque un golpe de esa magnitud no se hace como estos tipos lo hicieron pero se lanzaron a la aventura yo después llamé a esta señora y le dije mire usted es una traidora usted a mí no me dijo la verdad a mí me han podido matar esa noche y usted por guardar una información o por protegerse usted no me la dijo pero fíjese lo que ocurrió en el país y usted lo sabía por supuesto esa señora más nunca la he visto no porque yo no quiero verla sino porque se desapareció le da pena conmigo y así varias personas se me acercaban y me decían pero tú no te diste cuenta carra tú creía que la estructura institucional de seguridad las policías los comandantes los generales la sorpresa más grande es cuando yo me di cuenta que había generales apoyando a Chávez y apoyando a los insurrectos el general Hayes me dijo a mí poco día antes de morir porque yo le pedía era el expediente de la disciplina mire usted está enfermo eso fue en el año 2004 2005 usted está enfermo yo no es que quiera que usted se desaparezca ni que fallezca ni mucho menos sino que la información que usted tiene es importante para analizar todos los eventos que ocurrieron y venían ocurriendo desde mucho antes el único archivo que queda vivo es el suyo porque José Vicente Rangel ordenó destruir los archivos de la DICIP de la DIN y de otros organismos de seguridad del estado o sea los rastros de la conspiración de la intervención de todo lo que ocurrió entre 1960 y el 2003 2004 José Vicente Rangel los destruyó y los desapareció y otra cosa que a mí me interesaba quedarme se lo pedí al presidente Pérez aquí en Miami yo le dije presidente yo quiero tener posesión y proteger los archivos suyos de su primer gobierno y de su segundo gobierno y me dijo lo voy a nombrar jefe de la fundación Carlos Andrés Pérez para que usted preserve resulta que esos documentos se los dieron al FBI se perdieron es la historia centroamericana en un periodo crítico desde los 50 hacia abajo hacia el fin de siglo y se perdieron o están depositados en otra parte o sea que el concepto de estado el concepto de seguridad de estado el concepto de los archivos y respeto a la memoria histórica de la nación se perdió porque los conspiradores y asaltantes del poder destruyeron las evidencias de todo lo que venían haciendo por años para tomar el poder y seguimos incurriendo en los mismos errores porque seguimos dándole importancia a esas mismas personas o en su mayoría a esas mismas personas que durante 30 40 años conspiraron contra el sistema democrático contra los venezolanos no contra el país contra la democracia contra los ciudadanos que creyeron y fijaron sus expectativas y esperanzas en ese modelo político de gobierno y lo perdieron la evidencia salta a la vista hay algunos aspectos que quisiera recalcar en todo esto no o sea ya tomando en cuenta esa posición que usted planteó con el general Heim Saspurva que fue designado en un puesto muy importante ante el jefe de la DC por Carlos Andrés Pérez lo que muchos consideran fue un error garrafal porque él participó en el proceso anterior en la conjura hubo un evento que también ha llamado mucho la atención de algunos de los que lo conocen y es que para la época José Vicente Rangel que había sido en ese momento era parlamentario lo detuvieron aunque tenía inmunidad parlamentaria porque tenía armas de fuego de alto calibre y las estaba entregando a grupos que obviamente formaban parte de estas organizaciones insurrectas que van a aflorar entre el 4 de febrero en adelante y que siguió todo ese proceso pero como usted dice no se tomaban medidas para pararlo no había ningún tipo de investigación era una conjura que funcionaba perfectamente y que tenía muchos cómplices que pagaban por el silencio o que amenazaban a aquel que estaba con intenciones de hablar cuando uno observa esto dice era el país era la élite completa la que estaba conjurando en contra de una democracia que si bien no era la mejor tenía muchísimas imperfecciones había sido un modelo que desde 1958 en adelante se había forjado incluso era uno de los más importantes de América Latina y así lo consideraban muchísimos otros países incluyendo a los mismos Estados Unidos quisiera que me tocara este tema en particular y también como cuando se entregan esos archivos de Pérez a la FBI quien fue el garante de toda esa entrega como es posible que la agencia del FBI pierda unos archivos de tanta importancia o es que también aquí había una conspiración los expedientes del presidente Pérez estaban en la Torre de las Delicias después que él fue expulsado del gobierno sometido a juicio un juicio por cierto amañado y reconocido por todos los abogados y que ahora se lamentan de haber hecho lo que hicieron muchos no todos pero muchos el presidente logró sacar sus expedientes del Torre de las Delicias y se los llevó a Miami en Miami yo participé en la organización de esos archivos en su residencia temporal en el garaje de esa casa estaba lleno de cajas organizadas conozco la persona y trabajé con ella una dama para organizar esos archivos por supuesto ella estaba a tiempo completo yo eventualmente cuando venía a Miami trabajaba con la señora y me enteraba del contenido de los archivos sin todo lo importante que era para la historia de América Latina a raíz de la enfermedad del presidente y su muerte posterior esos archivos me informaron fueron entregados al FBI no es que fueron entregados a otra persona al FBI y esos deben estar depositados en alguna oficina de inteligencia referida a América Latina caso Venezuela a la hora de que investigadores o que sean declasificados o que tengan acceso conozcan una realidad que los venezolanos ni se imaginan porque aparece de todo de todo los dos gobiernos todas las personas que tuvieron que ver con las decisiones políticas económicas y financieras con los ministros de defensa que fueron de confianza con los edecanes del presidente en los dos gobiernos todas esas personas todo eso está depositado en alguna parte le corresponderá a un gobierno serio solicitar ante el gobierno norteamericano que ese expediente histórico del país regrese no sé si le harán copia o no le harán copia pero debe regresar a Venezuela ese expediente el expediente del general Heinz Aspurwa que se lo pedí en tres oportunidades se lo se lo entregó a una periodista de apellido Socorro que cree mucho en el universal o el nacional Milagro Socorro Milagro Socorro ella era muy amiga de los colaboradores políticas o de la misma ideología de Pompeyo Mar que de Teodoro Pecoff trabajaba directamente con Teodoro Pecoff fallecido también y ese expediente de Heinz en sus últimos años de la DICIP y toda la información que llegaba procesada o no está en manos de esta señora eso tiene que hacerse conocer eso tiene que regresar al archivo histórico de la nación bajo el concepto de seguridad de Estado porque lo que ocurrió en ese periodo nombres y apellidos acciones combinaciones con otros países Cuba Nicaragua quizás algunos países de América Latina la Unión Soviética etcétera Kosovo etcétera cualquier país que tuvieron de una u otra manera a mí me cayó en mis manos un libro que se llama Los Cinco de Línea y en la guerrilla incipiente de los años 60 el que dirigía la embarcación del grupo armado del movimiento izquierda revolucionario hacia Venezuela inclusive trayendo armas desde Argel o Argelia era Pompeyo Márquez y en la parte de las armas y municiones que llegaban para el partido comunista que entraban por Miracaibo era García Ponce y resulta que los dos esas dos personas eran dirigentes guerrilleros y políticos adversarios de la democracia y después uno era del gobierno o del régimen y otro era de la democracia y todo el mundo habla maravilla perfecto todo el mundo se puede equivocar y todo el mundo puede rectificar pero tú tienes que pagar tienes que justificar lo que tú has hecho mal en contra de un pueblo no en contra de Pérez ni en contra del almirante Carratú que nos iban matando esa noche no no eso es secundario muy secundario es el daño producido del país que lo estamos viviendo en este momento entonces esos expedientes y quizás otros más deben regresar al archivo histórico secreto de la nación y ser estudiados porque este proceso histórico que comienza en el 58 y no ha terminado aún tiene que ser sometido a una investigación análisis profundo de manera de determinar qué falla estuvo la democracia dónde recayó el error de los demócratas qué tipo de democracia teníamos qué tipo de fuerza armada debíamos tener y no tuvimos o qué pasó con todas las instituciones que fracasaron en su función de no respetar la constitución de la república las instituciones de Venezuela no existen y no ahora desde hace tiempo lo presencié como militar en el palacio de Miraflores y parece que cuando hablo y digo cosas muchas personas no les gusta lo que digan yo por ejemplo dije en una oportunidad me disculpa los oyentes y usted también que es una dama a las fuerzas armadas las prostituyeron me cayeron encima ¿cómo tú dices eso? estás perjudicando a la política no, no, no a las fuerzas armadas las putearon para ser más claro me disculpan ¿por qué? porque las desviaron de su función primaria y no la desvió la institución militar los hombres que estaban en la institución y los hombres que eran comandantes en jefe de la fuerza armada y el sistema jurídico vigente y el sistema legislativo vigente que no legisló para purificar y proteger a las fuerzas armadas que eran la protección del pueblo y fíjese lo que hizo Chávez la destruyó la destruyó el sistema democrático y después destruyeron al pueblo porque tenían que destruir las fuerzas armadas lo que está pasando en Colombia Colombia no ha caído porque esas fuerzas armadas todavía se mantienen y muchos locos en Venezuela y digo locos con mucha propiedad le estaban pidiendo a las fuerzas armadas norteamericanas que intervinieran para defender al candidato que perdió y erradicar al candidato que ganó la presidencia cuando aquí en este país hay instituciones y los problemas de este país los resuelven los norteamericanos y los problemas de Venezuela los tenemos que resolver nosotros y en esa disquisición y en esa duda confusión entran muchas personas muy ilustradas muy equipadas intelectualmente muy expertas en el sistema político pero que conocen conocen no han fallado en respetar los principios básicos de una democracia instituciones justicia y ciudadanía esas tres variables en Venezuela no funcionaron almirante cuando estaba procediéndose aquella madrugada noche del 3 de febrero y madrugada del 4 de febrero la casona que era pues un lugar simbólico de poder allí vivía la familia presidencial estaba protegida por la casa militar y por agentes de la DC cuando se empezó a ver todo esto había un grupo que pensaba que eran delincuentes comunes que estaban atacando la casona y se inmediatamente se llevó todo el protocolo se informó al jefe de la DC y volvemos otra vez con el general Heinz Aspurwa para que se hiciera presente para que se informara sobre lo que estaba ocurriendo en la casona y bueno los agentes que estuvieron allí protegiendo y enfrentándose a los insurrectos posteriormente entendieron que el jefe de la DC nunca llegó a donde tenía que llegar a la hora que tenía que llegar aparentemente él se paró primero en una oficina donde estaban los grupos insurrectos y posteriormente se va y se hace presente en la casona eso tampoco se investigó eso nadie lo revisó lo que quiere decir que muchos me comentan que los que no estaban involucrados o los que hicieron patria en ese momento en defender las instituciones y al presidente era la casa militar y la DCIP pero la DCIP no todos sino los agentes porque el jefe estaba comprometido con la conjura si bueno fíjese lo siguiente le entiendo y coincido con usted a raíz de la escota civil del presidente es un un organismo de funcionarios de DC PTJ y policía metropolitana dependiendo del jefe de la casa militar en su totalidad para todo lo que sea la seguridad presidencial y su familia en la casona hay y creo que todavía existe un batallón de 250 hombres que es el batallón de seguridad que le corresponde seguridad a la casona con sus habitantes y cualquier una actividad que la primera dama los hijos y los nietos del presidente familiares del presidente puedan llevar adelante y el jefe de la casa militar que en ese entonces era yo le asigna el operativo de seguridad que incluye DCIP PTJ guardia nacional policía militar o regimiento de la guardia de honor tal como era necesario en el momento eso es era un solo cuerpo la noche cuando yo voy a sacar al presidente del palacio yo busco un vehículo y un chofer que maneje de confianza busco un comisario de la PTJ que era escorta principal del presidente Pérez porque las escortas principales eran 8 4 y 4 además de 8 decanes y sobre ello funcionaba todo el dispositivo de seguridad vehicular y terrestre inclusive en su residencia en el en el en el momento crítico y de confusión porque hubo confusión que no se sabía que estaba pasando yo llamé al alto mando militar y no recibí información fui a hablar con el presidente estaba ahí el ministro del interior y le dije necesito ayuda al ministro del interior porque a nosotros estábamos 7 8 personas de la casa militar el resto estaba en el regimiento no pudieron pasar los fusiles y los sistemas de seguridad portátil se los quitaron a los soldados esta tarde están desarmados y cuando salgo del palacio llamo a la casona y me me comunico con una señora que era la jefe de protocolo del aeropuerto Maiketía y familia de la familia presidencial y le digo María Lour necesito saber cómo está la casona y dónde está el comandante del batallón de seguridad ponme lo que quiero hablar con él iba en el carro ya yo con el presidente y ahí hemos salido del palacio porque antes no podíamos hablar además no era conveniente hablar por teléfono entonces me pasa la dije el presidente Carolina y yo le explico voy con el presidente vamos a una estación de radio y televisión a la que esté más cerca ya sabíamos para dónde íbamos pero no le quise decir nada porque todo lo que yo decía lo sabía todo el mundo era como si fuera un chisme de conocimiento general entonces yo me cuidaba mucho en lo que decía antes y después entonces le digo espera que yo organice la seguridad voy a pedir apoyo y le voy a mandar apoyo la llamé dos veces ella llamó a otra persona me imagino porque ella ha declarado pero en su declaración nunca hice que yo la llamé es más de la que se no salió la especie que el jefe de la conspiración era yo porque así me lo dijeron en Benevisión cuando llegó con el presidente que yo era el jefe de la conspiración totalmente falso eso fue algo para desvirtuar o para confundir para perjudicar al presidente que el único grupo leal que tenía Pérez en ese momento era el chofer del carro el ministro del interior el jefe de la escorta civil el comisario Fernández otro soldado en la parte posterior el presidente y yo seis personas no había más nadie en el vehículo y yo confiaba en esas seis personas obligatoriamente porque no tenía más nadie a mi lado y mucho menos para desarrollar un dispositivo de seguridad confiable y completo al llegar a Benevisión llamé a la DICIP como he dicho le dije al ministro necesito apoyo del equipo de comando de la DICIP y me enviaron al comisario Matarrás creo que era el segundo o el comandante del grupo comando de la DICIP y llegaron a Benevisión y ahí fue donde yo me tranquilicé porque seguí entendí que estaba apoyado por la DICIP la DICIP también brindó apoyo en el aeropuerto apoyo vehicular y de funcionarios el carro presidencial lo escoltaron desde que tocó pista hasta que paró seis patrullas de la DICIP y en todas partes que íbamos iban los comisarios de la DICIP integrados o no a la caravana presidencial pero iban y mi confianza siempre fue con la DICIP por eso es que yo desarrollé una confianza importante en el general Haines porque yo me apoyaba en él porque no creía en el ejército ni en la fuerza armada venezolana porque sabía que Ochoa era un traidor una cosa es que yo salga del palacio con el presidente para protegerlo y otra cosa es que este ministro diga que yo me escapé del palacio y la prueba está conocida por todos los militares de la época que si yo no saco al palacio el presidente lo matan o se mata ahí y se pierde la democracia y Juan Pérez no se iba a dejar agarrar eso me consta a mí clarito y me lo dijo y aquí me saca muerto entonces entiendo la información que manejan los funcionarios de la DICIP que me la han comunicado a mí yo la creo pero resulta que ya se murió y se murió el presidente Pérez y el ministro de la defensa se salvó y no investigaron a nadie entonces ¿qué puedo yo pensarle al resto de las personas que eran figuras públicas y políticas y militares de entonces y echarle encima a la DICIP y a su director que conmigo se portó bien a lo mejor estaba involucrado había muchos elementos que señalaban que estaba involucrado él apareció en la casona cuando ya el golpe había sido develado y habían otros elementos que se han investigado desde afuera en el que se señalaba que este general participaba tenía conocimiento y bueno había formado parte de aquel grupo de la noche de los tanques entonces era muy evidente que su comportamiento había estado vinculado a grupos insurrectos almirante que quisiera aclarar cuando ustedes llegan a Benevisión había un periodista allí que estaba de guardia que se llama Arturo Vilar que hoy en día pues forma parte o ha ocupado cargos con el gobierno interino estuvo en la embajada de Colombia cuando el embajador era el doctor Calderón Berti y también creo que estuvo en Bolivia recientemente pero en aquella época él fue el periodista que estaba allí para recibir al presidente Peri y él había estado unos seis meses en la DICIP incluso me contaron que le habían dado un cargo como de comisario en jefe que no le correspondía porque para tener ese cargo era necesario haber pasado un tiempo allí él estaba encargado de prensa tuvo un problema y luego se regresó a Benevisión trabajaba muy cercano con la élite de Benevisión para la época el grupo Cisneros y muchos dicen que también hasta el mismo medio obviamente formaba parte de esa conjura pero ustedes fueron allá y fue cuando se dio esa locución del presidente Pérez en el que él dice yo tengo el control del gobierno y los insurrectos han sido vencidos déjenme contarle rápidamente porque hay que muchas aristas que hay que aclarar en este momento ratifico y después que salí de la fuerza armada retirado en 1995 he asumido una posición de incredulidad no confío en nadie ni en nadie es una posición difícil incómoda porque es como si uno no creyera en su imagen en el espejo porque en todas partes saltan personas involucradas señaladas cómplices oportunistas traidores entonces es una mezcla explosiva donde la tranquilidad emocional de una persona en el caso mío que pasó por todas esas cosas no logra conciliarse porque una de las cosas que el militar aprende es eliminar al traidor apartar a los traidores y cobardes y resulta que esa noche y después cobardes y traidores en función militar no dudo porque yo he hablado con varios comisarios y me han contado algunas cosas que usted también conoce u otras que no pero donde refieren que el director de la DICIP no sabía o no se presentó desde el 6 de enero que él presentó el informe al presidente yo lo llamé unas 3 o 4 veces que yo quería conocer el informe y nunca me lo dio porque era secreto cuando ocurre el golpe yo lo llamo voy a la DICIP perdón y digo necesito protección personal porque en el ministerio de la defensa me negaron la protección y yo no quería usar soldados del regimiento de la guardia o no que su trabajo era la protección del presidente el general Haynes no me dio ese apoyo el ministro de la defensa tampoco me lo iba a dar entonces yo tuve unos 5 años sometido a amenazas porque las personas que se hacían pasar por demócratas y serios tenían un velo de desconfianza muy grande y yo les era incómodo y les sigo siendo incómodo por las cosas que yo viví y pasé y digo entonces hay muchas cosas que me extrañan me extrañaron del general Haynes después no hubo mayor comunicación sino 4 o 5 meses después me entregó un informe a la mano me señaló los militares que estaban involucrados en la planificación generales y oficiales del ejército de alto nivel y oficiales medios declarados el caso de la noche de los tanques yo fui a la sede de la ICIP y el general Haynes me explicó lo que él me pudo explicar o lo que quiso explicarme esa noche esos tanques salen de Fuerte Tuna no se investigó en el ejército porque el ejército tiene su comandante y el ejército es dirigido por el alto mando militar que es un órgano colegiado donde participan los 7 generales más antiguos de mayor mando militar en Venezuela hasta entonces no se investigó la DIN tuvo 8 años el director de la DIN era el almirante Rodríguez Citraro y él estuvo 3 o 4 años en la DIN nunca se detectó nada en la DIN PTJ o DIN CIP lo que me explicó y lo que el informe que hizo el general Haynes en la PTJ nada y en los otros organismos de inteligencia tampoco ni siquiera en el ejército que tiene su organismo interno de inteligencia entonces esa noche le ordenan a Haynes el general ministro de la defensa bastardo creo que era bastardo Velasquez que comienza la investigación y Haynes comienza la investigación y comienza a hacer la relación escrita de todos los pormenores de los oficiales investigados que eran siete oficiales incluyendo el mayor Soler yo tengo esa información escrita en medio original del archivo del ejército perdón yo le digo ¿y por qué no se continuó? porque el almirante Rodríguez Citraro llegó a la sede de los elementos orgánicos del ejército y me dijo que por orden del presidente Lucinchi el expediente pasaba a la DIN y no se sigue investigando ahí un error del presidente y comandante en jefe si fue así que lo dijo un error del almirante Rodríguez Citraro si es así que ocurrió porque todavía no sé y él no ha dicho ni esta boca es mía y el general Haynes está muerto entonces ese capítulo se cierra con que el mayor Soler Serrano es sobreseguido y enviado a la industria petrolera a funcionar durante 10 años y ahorita 10 o 12 años y ahorita es retirado con pensión vitalicia de PDVSA o sea que todas las personas que participaron en ese en esa evolución militar pírrica para decir una palabra estaban conectados con la cooperación mayor que estaba creciendo y todos se protegieron militares y civiles él está en barina ¿cierto? si él está en barina retirado jubilado goza de seguridad confianza aprecio por el gobierno respetado pero es un traidor y los traidores tienen que ser juzgados tarde o temprano así como no no prescriben los delitos de lesa humanidad así como no prescriben los delitos de narcotráfico y asesinato el delito de traición a la patria no puede prescribir tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias y eso es lo que intento yo sembrar en el venezolano cuando le explico lo que yo viví y por qué ese grupo de 20 millones o menos de venezolanos están repartidos en las fronteras y en todos los países pasando hambre y trabajo o en venezuela humillados muertos de hambre sin seguridad sin comida y sin trabajo eso tiene que haber responsables eso no puede pasar por alto eso tiene que investigarse y sancionarse crudamente vuelvo a decir el general después de retirados tuvimos unas 10 o 12 conversaciones yo las tengo grabadas él no se dio cuenta que yo estaba grabando o por lo menos no se enteró o no me dijo nada y hay mucha información todavía que hay que procesar así como la que tienen los comisarios respetuosos y respetables de la DICIP porque ese era un cuerpo equipado y preparado para la seguridad de estado y trabajó en función de la seguridad de estado cuando nombran un militar director de la DICIP director de la PTJ es un error político porque no estamos calificados para dirigir cuerpos de seguridad y ese es un error en la utilización de la fuerza armada en unos aspectos donde no le compete y eso también tiene que aprenderse la fuerza armada es para la seguridad militar y defensa de la nación no para dirigir instituciones y si sobran militares tienen que irse de baja no pueden seguir en institución es un pie de fuerza único establecido equipado e integrado para una sola misión que puede ser que el gobierno la utilice por ejemplo durante mi tiempo de servicio la fuerza armada tenían planes operacionales el plan de combustibles el plan de protección a la bomba de gasolina el plan de proteger a las estaciones de cante B el plan de ayuda como transporte de superficie el plan marítimo el plan ávila que lo utilizaron mal porque el plan ávila es a pedido de la autoridad civil no es el ministro que lo ordena y en el año en el año del caracazo el presidente se negaba a aplicar el plan ávila y cuando lo aplicaron ya habían pasado 72 horas de destrozos ya había avanzado mucho porque en el momento que había que actuar el ministro del interior o el gobernador de caracas no actuó y el jefe de la guarnición de caracas era el general y tampoco actuó en el momento las tropas estaban descentralizadas de caracas por presiones de la izquierda jose vicente alfredo peña y la fuerza armada y el gobierno desplazó tropas de caracas para la frontera cuando los llamaron a caracas eran soldados entrenados para la lucha antiguerrillera no para desordenes públicos y tampoco estaban equipados entonces todo eso es una lección que no hemos aprendido y tenemos que revisar mucha gente dice hay que eliminar los militares sí pendejo hay que eliminar los militares y cuánto tiempo se demoró tomar el poder en venezuela por izquierda de fidel castro quiénes la defendían quiénes enfrentaron esas amenazas quiénes enfrentaban a toda esa cantidad de que yo llamo vándalos y hay un nombre que le decíamos nosotros los militares a los guerrilleros que no era muy decente pero qué pasa los perdonaron se filtraron y al final qué vimos qué vimos en el inicio del gobierno de Chávez todos los izquierdos todos los malandros de esa ideología no por personas sino por la ideología entonces se pasaron a la oposición porque Chávez no los aceptó porque Chávez los rechazó y siendo rechazados se fueron a buscar cobijo al área que ellos durante 30 años combatieron y buscaron destruir de quién es la culpa de los guerrilleros izquierdosos o de la oposición venezolana y los partidos políticos y algunos militares que no aprendieron la lección de 30 años de democracia y 10 años de golpes militares y de penetración de la fuerza armada eso no lo resuelve sino un cambio total y absoluto de política de gobierno y la política de Estado tiene que implantarse en Venezuela como seguridad de Estado no es seguridad pública solamente ni seguridad social no, no seguridad de Estado el concepto global que todas las instituciones tienen que seguir para que contribuyan desde su perspectiva a la seguridad total del Estado venezolano eso no se ha aprendido el manejar a los militares en una manera deportiva y relancina también hay que cambiarla fíjese la forma como Chávez manejó las fuerzas armadas los corrompió y los utilizó como fue en el pasado había benevolencia con algunos militares que cometían errores fíjese el caso del general Miler Roa llegó general de división comunista redomado conspirador guerrillero y llega general de división quien lo ascendió el poder político el congreso de la república que eran los que ascendían a los militares de mi generación entonces aquí todo el mundo muchas personas pretenden mimetizar su responsabilidad en lo que ha acontecido en el país y todavía estos jovenzuelos primero justicia voluntad popular las cuerdas los nuevos de acción democrática y los viejos también el partido copa y destruido la izquierda que se ha convertido ahora en fuerza progresista que suma a todos los grupos irregulares y guerrilleros y de izquierda que ha habido en venezuela durante toda la vida entonces esas son las personas que van a gobernar sin hacer una revisión del pasado sin conocer lo que ocurrió sin detenerse a averiguar dónde estuvo la traición quiénes son los traidores y por qué el pueblo venezolano sufre en vida y en la muerte lo que está ocurriendo en venezuela eso tiene que pararse yo no creo en partidos emergentes no creo en personas que son estudiantes universitarios hoy y mañana líderes políticos y miembros del Congreso de la República porque así nombraron a Capriles presidente de la Cámara de Diputados a los 24 años y qué hacía Capriles ahí sentado en esa Cámara nada no estaba preparado para ese cargo y se lo dieron se lo regalaron para que jugara y así le dan regalo a los militares y a los ministros y no hay seriedad en los cargos ni hay capacidad ni hay responsabilidad ni hay compromiso al asumir el cargo y eso tiene que cambiar en todas las instituciones Almirante podríamos porque también la figura de Fidel Castro fue siempre por un grupo de la población importante había ignorancia sobre quién era y los que conocían lo idolatraban cuando Chávez toma el poder Fidel Castro estaba allí y la gente le besaba las botas a Fidel Castro a uno de los más grandes asesinos de la historia del siglo XX y del siglo XXI porque murió en el siglo XXI estamos hablando de que esta conspiración conjura viene desde el principio cuando Fidel Castro llega al poder en La Habana y se empieza todo el proceso de intención de colonizar prácticamente y convertir a la revolución cubana prácticamente a nivel latinoamericano y bueno ya vimos la guerra de guerrillas y todo lo que ocurrió en Venezuela bueno hubo gobiernos que pararon eso Rómulo Betancur por ejemplo fue uno de los que peleó contra guerrillas y esos movimientos insurgentes estamos hablando de una infiltración en todas las áreas de la sociedad la educación porque hay que recordar que en las universidades también se manejaba todo este tema de la ideología de izquierda y se impregnaba a muchos estudiantes de ideología de izquierda en las fuerzas armadas fueron infiltradas y fueron ideologizadas el sector económico que pues siempre y hay que destacar esto también en el caso venezolano los grandes empresarios tuvieron ayuda del gobierno es decir del estado siempre tuvieron contratos con el estado siempre se sirvieron de la renta petrolera y muchos se hicieron ricos en esa época pero con la prestación de servicios medianamente regulares luego vino ya todo lo que era la destrucción del aparato productivo de PDVSA y de todo lo que genera trabajo y genera riqueza en el país y también estaban como usted dice los medios de comunicación las cabezas principales de esas corporaciones mediáticas formaron parte del proceso de destrucción de la imagen de las instituciones democráticas en la mente del colectivo y allí pues no solamente esta novela que usted habla sino toda la información que se ventilaba y que iba a directamente a atacar el corazón de las instituciones que finalmente se desvanecieron y hoy se pagan las consecuencias de eso entonces estamos hablando que el sector económico el sector mediático el sector militar miembros de la iglesia católica que tienen un rol fundamental en el proceso de manejo de información en la comunidad y también pues todas las estructuras de las fuerzas del orden partiendo por por ejemplo aquí no se nombra y no ha nombrado usted por ejemplo la policía metropolitana estos otros órganos que se suponía estaban a favor de la democracia y de las instituciones es decir que pareciera que toda la sociedad conspiró para que se acabara un sistema democrático y se instalara un modelo que está basado en el socialismo y que es un desastre que es el que tenemos ahora entonces los responsables serían todos ellos quienes eran los pocos que no participaban en eso bueno a la altura del juego hay mucha gente muchísima gente involucrada directa y tangencialmente en lo que ocurre en el país porque el estado fue secrostado por los partidos y los partidos eran financiados por los empresarios y los empresarios manejaban la política nacional y orientaban la política nacional sobre todo la inversión en el país el empleo los empresarios tienen una importancia muy grande en la generación de empleo en el manejo de la economía entonces todas esas situaciones que en el principio parecían ideales y bien encaminadas se fueron corrompiendo porque el país se corrompió todo el país se corrompió no estoy señalando nombres el país como grupo humano la actitud de venezolana en la calle en los centros comerciales en las empresas en las fuerzas armadas los militares que no ascendían se quedaban afectando la disciplina y no los sacaban del servicio no los votaban no les buscaban una salida y fueron construyendo una capa de oficiales resentidos que no les importaba el sistema democrático les importaba ver si ascendían o no igualmente muchos generales y almirantes lo que les importaba era su ascenso claro está a todos nos importa ascender y llegar al clima pero tu carrera es de 25 20 18 años y si en esos 18 años tu no has sido transparente tu no tienes derecho a esperar a ser general entonces venían los partidos y metían la mano y ascendían entonces el partido secuestró el estado y el partido la sede principal era el que gobernaba a las instituciones los rectores de universidades nombrados por los partidos los miembros del tribunal supremo nombrados por los partidos en el congreso nacional el congreso nacional presentaba los partidos voto listo y votaba el pueblo sin saber por qué estaba votando en su mayoría el presidente de la república electo por el pueblo y nombraba a sus ministros quiénes eran los ministros quiénes los investigaban quiénes sabían quiénes eran cuál era su pasado cómo trabajaron cuál era su valor ético la familia yo por ejemplo cuando a mí me dice un candidato presidencial o un candidato a dirigir un instituto autónomo un instituto importante de la nación yo pregunto cuántos hijos tiene tiene amantes porque de esa posición de poder los hijos disfrutan un poder que no le corresponde una libertad y un uso de los recursos del estado que no le corresponde quebraron PDVSA quebraron la compañía anónima venezolana navegación quebraron el seguro social entonces esas esas instituciones económicas del estado fracasaron en manos de la democracia y no estaba Chávez entonces no podemos decir que es que no se cometieron error es que los partidos ocuparon el nivel preponderante en una sociedad abierta escindida partida en pedazos y en cuatro o cinco niveles sociales y cada quien luchaba por sobrevivir a su nivel y si conseguía algún beneficio no le importaba cómo pero lo utilizaba y ahora está ocurriendo lo mismo o peor fíjense lo siguiente a mí me dijo un oficial extranjero en Venezuela que los países como Venezuela que viven bien y tienen recursos para alimentar y educar su población y la pierden por qué circunstancia les quedan dos objetivos la prostitución y los ilícitos con drogas Venezuela está inmerso en este momento en lo ilícito con drogas me han dicho aquí que el 15% de la prostitución en la Florida es de venezolanas hablan de las hieneteras cubanas ¿qué tiempo tiene Fidel ese sistema que viene en Cuba? 70 años ¿cómo han hecho las mujeres para sobrevivir y las familias para sobrevivir en un ambiente tan cochino y nefasto como ese que tienen en Cuba? prostituyendo a las personas acabando con la familia acabando con los valores institucionales los valores familiares los lazos entre los hombres y mujeres el respeto mutuo la ética eso se pierde reconstruir eso son años de educación entonces el país está inmerso en un problema bien delicado y viene dando tumbos de hace mucho tiempo esto no es nuevo pero nosotros nos hemos conformado con quitar la quitar la tierrita del escritorio cuando hay que quitar el escritorio porque está carcomido completo y buscar uno nuevo y pongo un ejemplo un simil que no sé si puedo ilustrar lo que yo estoy diciendo pero así lo veo yo o que usted se ponga una ropa nueva la compra y no se ha bañado ni se ha aseado y tiene problemas físicos en la piel y una cantidad de cosas ¿para qué se pone ropa limpia y nueva si no eso no lo va lo tapa pero no lo cura entonces es una especie de disfraz que hablamos de la democracia las redes sociales en estos últimos dos meses yo he visto las redes sociales abarrotadas de epítetos de groserías y contra los políticos norteamericanos y contra los que defienden a un lado o contra los que opinan yo me tuve que retirar me silencié ¿por qué? porque me sentí en un medio fuera de mi tónica natural fuera de lo que que yo pienso que está ocurriendo en este país que no me corresponde a mí acomodar de nada ustedes los periodistas tienen la manera de informar pero nosotros los ciudadanos que estamos aquí tenemos que ver como observa con respeto porque aquí hay instituciones y sistemas jurídicos y de repente y de repente si uno se pone a criticar a uno u otro bando entra en conflicto con la justicia norteamericana y con la soberanía norteamericana y hay que respetarla por eso es que no entiendo ni no es que no acepto no me no me me promulgo o me adapto a ese tipo de conductas porque fue la conducta que tumbó a Pérez y acabó con la democracia en Venezuela inducida por por comentarios que no eran ciertos de las instituciones y si eran ciertos no era culpa de la institución sino de los sistemas judiciales la amistad el padrinazgo y la la confraternidad errónea que había en todos los sistemas políticos del país en las instituciones y eso era un desastre un circo lo viví yo traté de poner orden en Miraflores y me choqué con una cantidad de personas yo descubrí gente robando en el palacio descubrí gente robando en el equipamiento del avión presidencial descubrí que se robaban los regalos que el presidente le daba en otros países descubrí que intentaban meter contrabando en el avión presidencial descubrí coleados en la comitiva presidencial tenía que bajarlos del avión descubrí cómo saboteaban el gobierno del presidente Pérez en los estados adecos descubrí como los tres gobernadores copellanos que eran Carabó Falcón y Zulia trabajaban mejor con el presidente Pérez que sus compañeros del partido político porque estaban enfrentados en el seno del partido entendí aprendí cómo peleaban en el seno de acción democrática en mi presencia por lo menos fuera del salón yo oía los gritos y la grosería y los desplantes de todos los integrantes del seno de acción democrática y yo decía yo como militar este es el partido de gobierno esto es lo que está ocurriendo aquí y no estaba Chávez y no había ocurrido la conspiración y la conjura eso se venía moviendo entonces nosotros tenemos que hacer un parado sí señalar a los responsables de una cantidad de cosas que ocurrieron y que no se solventaron sí hay que señalarlo porque el pueblo el joven el pueblo joven entienda que no puede seguir por ese camino y que haya justicia y haya magistrados y haya directores de instituciones y haya militares dedicados a la función primaria constitucional como institución del estado y el que se resbale va a juicio y no tenga padrino porque ese es otro problema aquí en cada esquina hay un padrino de cada ministro hay un amigo de cada persona hay un amigo de cada general hay un amigo de cada coronel y entonces con esa mitad hacen o intentan hacer lo que le da la gana con otro ejemplo casa militar cuando yo regresé llegué al cargo habían ocho mil carnés de casa militar repartidos esos carnés le permitían a la persona que lo poseía hacer cualquier cosa con el carné ustedes los eliminé eliminé los carnés de la casona y le dije a la primera dama usted no es miembro de la casa militar usted es la esposa del presidente usted es primera dama usted no nos hiciste carnés para nada y los eliminé y Pérez me dijo tenga cuidado con lo que haces no presidente estoy en lo cierto estos carnés corrompen las relaciones interpersonales e institucionales hay que eliminarlos y los eliminé no repartí más carnés a mí me llegaban sobres con 30 40 carnés copia de la cédula para que repartiera como si fueran caramelo carné de casa militar a ninguno le hice caso y había generales y había políticos director de la escuela me pidieron cupos para el partido ADEI para el partido COPEI y yo me negué a darle cupos y hablé con el ministro y dije mira aquí hay una situación que no la manejo yo ni la voy a manejar este reglamento de la escuela me da mis atribuciones para rechazar y aceptar de acuerdo a un examen de admisión yo no puedo aceptar cadetes que no presenten el examen de admisión o que estén reprobados en el examen de admisión y ahí me cerré pero que pasa duró un año en la escuela me reventaron tuve problemas con la iglesia con el capellán con el obispo de la guayra porque todos pretendían manejarme a mí como director de la escuela y dije no no momentico aquí se hace lo que tenga el reglamento y lo que yo puedo ejecutar entonces todo eso lo viví yo y después cuando llegué a mí las flores peor porque uno tiene más poder nadie puede decir que yo abusé de poder en el palacio que hice cosas que no debía hacer yo tenía un avión asignado seis puestos para yo viajar para donde quisiera nunca utilicé el avión nunca utilicé escorta nunca anduve armado inclusive la noche del golpe yo estaba desarmado entonces esas cosas no es que sean valores míos sino es la manera como yo era o soy y al tratar de actuar en esa manera ahí chocaba con otros que actúan diferente a mí entonces ese roce afecta a las instituciones ese roce cuando pretenden manejarte a ti por encima de tus capacidades o de tus cargos también corrompe las instituciones yo tuve que bajar personas coleadas en el avión presidencial yo tuve que pagar gastos en el extranjero como casa militar porque había personas que llegaban de alto nivel y hacían consumos y se lo anexaban a la casa militar cuando yo iba a cancelar las habitaciones y las obligaciones de hoteles me conseguía con una cuenta que no era mía pero había que pagarla porque era el presidente de la república y era el prestigio de Venezuela entonces todo eso conforma una cultura del arribismo oportunismo y de la acción fuera de los cánones éticos que tiene que tener cada persona en función de mando o función militar o función civil de gobierno hay muchas cosas que no sé si vamos a terminar pero yo tengo unas tres preguntas que le quiero hacer públicamente a las personas yo quiero que el doctor Avila Vivas y el comandante Euro fue mayor Euro no bueno el decante espera que estaba en el carro general Duda Mel Gerardo Duda Mel me expliquen qué pasó en el carro presidencial no a mí a Iván Carratú al pueblo públicamente o por escrito o en un video o un audio que explique qué pasó desde el aeropuerto Maiketía hasta la casona 25 minutos el presidente reclamándole al ministro su falta y su capacidad después cómo es que nombran a Ochoa canciller y no lo destituyen ni lo pasan a juicio coño si en un país democrático se insubordina en la fuerza armada quién es el responsable directo el presidente que fue el afectado y su ministro y acto mando militar para eso son generales y para eso lo nombran nadie respondió con razón Chávez no se puso derecho con razón Chávez nunca fue juzgado con razón Chávez lo perdonaron y lo perdonaron por qué porque Caldera era conspirador o era parte de la conjura y el resto del establecimiento político venezolano que no se quejó ni dijo nada mudos ciegos y sordos o eran la conjura también y los militares que se quedaron en el poder y que siguieron trabajando con el presidente Caldera en el alto mando militar eran o no cómplices de esa conjura o sea todas esas cosas no se quieren develar porque les da miedo o tienen tanta complicidad que piensan que su estrella polar se le va a opacar o se le va a oscurecer porque todavía hay gente personas viviendo de ese cuartelazo todavía hay personas disfrutando ese cuartelazo la oposición venezolana no ha trabajado como debe ser unida e integrada cada quien por su lado ¿qué hacen? favorecen al régimen ayudan al régimen a imponerse entonces esa es la otra pregunta y también quiero preguntarle ¿por qué el presidente Pérez le decía en dirección democrática? porque Pérez le dijo si me siguen echando vaina voy a llamar al ministro de la defensa Iván Darío Jiménez para que reciba el poder y le entrego el poder a Iván Darío Jiménez eso fue en la casona en una reunión que duró casi 36 horas el presidente salió y me llamó llámeme a Izaguirre y llámeme a Leandro Mora que voy a entregar el poder ¿por qué? porque no lo dejaban recuperar del golpe eran presiones en el partido que no lo dejaban recuperar nombró Calderón Verte canciller y el canciller renunció a los dos meses y por qué Calderón Verte renuncia y por qué Eduardo Fernández se mete y empieza a atacar al presidente y por qué Copey si había un golpe hubo un cuartelazo y la democracia estaba en peligro y por qué la izquierda en los medios de comunicación en Guinevisión Radio Caracas o sea son preguntas que nadie quiere responder y todo el mundo las evade que el pueblo necesita saber con quién vamos a dónde vamos porque hasta ahora somos como papagayos sin cola buscando una mata un poste un cable donde enredarse y el país tiene que salir de este atolladero con gente buena que sobra profesionales que sobran pero gente honesta y de ético ética política si no seguiremos dando tumbos bueno almirante hemos llegado al final de esta emisión muchísimas gracias por su participación en Sin Fil bueno nuevamente a usted le doy las gracias por esta oportunidad son muy pocos los periodistas que me permiten hablar y contar las cosas alguna vez se mutilan mi información tergiversan lo que les digo le buscan otra salida que no es la que yo pretendo hacer llegar a los venezolanos no estoy buscando puestos políticos no estoy buscando y está puesto en mi página en mi página de twitter mi compromiso es con Venezuela y mi compromiso es decir la verdad y quitar caretas de todas esas personas cómplices por inacción cómplices por acción y cómplices por ser parte de la conjura que acabó con Venezuela porque no fue Chávez Chávez es el eslabón final de una cadena y Maduro quizás el repele pero lo que viene antes de Chávez es una conjura continuada sistemática y sin prejuicios había que acabar con el país desde afuera y desde adentro otra cosa que le quiero decir usted me nombró a Fidel Castro yo fui con el presidente Pérez a todos los países de América Latina en Estados Unidos también en todos los países de América Latina amaban a Fidel Castro las colas para darle la mano a Fidel para una foto para recibir para recibir unos cigarrillos coiva para recibir unos cigarros tabacos cubanos para el abrazo para tocarle el uniforme verde oliva a Fidel políticos cancilleres presidentes secretarios de presidencia esposas de presidentes esposas de ministros diputados senadores eran largas colas y eso fue en el año noventa noventa y dos ya ya Fidel tenía treinta años acabando con un país yo decía cómo es posible que estas personas alaben y todavía lo ensalzan como una figura histórica histórica porque le permitimos que fuera historia pero histórico porque le permitimos que matara tanta gente y se metiera en todos nuestros países y acabara con nuestro país a Venezuela la destruyó Fidel Castro desde el momento que llegó a Miraflores y el presidente Rómulo Betancur lo sacó al país de ahí empezó el problema atentado contra Rómulo Betancur que se lo tiran a Chapita a Trujillo pero ahí tuvo la mano Fidel Castro las guerrillas venezolanas los atentados los bancos robados los asesinatos los secuestros todo era la política dirigida por Fidel Castro hacia nuestros países y lo aman y lo veneran no entiendo ese otro mito que hay que despejar bueno muchas gracias nuevamente un saludo a la audiencia todavía hay mucho en el tintero estoy haciendo un documental necesito personas que me ayuden a hacer un documental y estoy estoy refinando los capítulos de un libro que estoy estoy explicando estos detalles con nombres y apellidos otra cosa que quiero aclarar a la audiencia de nada vale que yo diga los nombres y apellidos si el sistema sigue igualito ¿qué hago yo con decir que el ministro de la defensa es un traidor y sigue escribiendo en el universal todos los días y aparece como figura importante de la sociedad militar venezolana ¿qué hago yo con decir que tal ministro era cómplice de Chávez ¿qué hago yo que el comandante del ejército era el tipo tal y permitió que Chávez llegara teniente coronel y lo ascendieron y lo pasaron en el estado mayor y después dicen que se iban a agarrar pelea con Chávez puras mentiras por lo menos para mí que estuve viviendo ahí ese periodo mentiras y entonces todavía siguen en el medio público y siguen escribiendo y siguen diciendo y siguen engañando y mintiendo y tergiversando la verdad eso también tenemos que buscar la manera de quitarle las caretas muchas gracias nuevamente así será bueno amigos hemos llegado al final de esta emisión quiero agradecerle a todas aquellas personas que han participado en nuestro super chat recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones queremos también darle las gracias a los moderadores que han servido para que no nos saquen de esta plataforma así que muchísimas gracias a todos y también a todos los patrocinantes de Venezuela Política en la cuenta de Patreon.com muchísimas gracias por su apoyo nos despedimos hasta una próxima oportunidad